En este caso nos vamos al rugby, porque queremos hablar con el entrenador Daniel Villén de algunas cuestiones del rugby femenino y también de algunas cuestiones que han salido estos últimos días en cuanto a algunos accidentes de algunos jugadores y algunas informaciones que han surgido en cuanto a las posibilidades de cambiar algunas cuestiones en el Scrum. Pero ya está en línea entonces, como comentábamos, el entrenador del seleccionado femenino de Argentina, de las Pumas, y del entrenador del seleccionado masculino de Mar del Plata, del seleccionado mayor, Daniel Villén, como decíamos, que está en línea con nosotros. Daniel, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias por atendernos. Y queremos comentarte primero, porque hubo la semana pasada, una concentración de las chicas que se están preparando para integrar nuevamente el equipo de rugby femenino de Argentina. Sí, digamos que es el inicio de lo que sería la temporada, en esta parte del año. Bueno, así que estamos ampliando la base de jugadores, estamos en un recambio en el equipo, o sea, sumando jugadoras nuevas. Para eso estuvimos viajando por distintos lugares del país, viendo torneos. Y bueno, la semana pasada tuvimos una semana de lunes a viernes concentrando en el Senar. O sea, todos los meses, una semana al mes, se concentra en el Senar. En este caso eran 22 jugadoras de distintos lugares del país. Y bueno, hay varios objetivos. El objetivo principal, digamos, es tratar de tener un poquito de trascendencia a nivel internacional, clasificar para el Mundial de Seven, Juegos Olímpicos del 2020. Son varios los objetivos que ahí nos planteamos. Torneos sudamericanos, panamericanos. Así que es un lindo desafío, tratando, digamos, de darle un poquito mayor profesionalismo al rugby femenino y a la estructura que tenemos hoy en Argentina, ¿no? Así que con muchas, digamos, con ganas. Y la otra parte también es el... Se está armando un equipo juvenil. Un equipo juvenil de jugadoras de hoy de 14, 15 años, 16, categoría 2000-2001. Se está formando un seleccionado nacional para los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se van a hacer en Buenos Aires. Así que está bastante movidito el tema, pero bueno, contento. Bueno, y eso también la posibilidad, como vos marcabas, de poder ir y recorrer el país y descubrir, ¿no?, nuevas chicas que seguramente se van a ir sumando a estas posibilidades de entrenamiento cuando se junten, como vos mencionabas, una vez al mes, y esa posibilidad de ver jugadoras cada vez más federales, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, en los Pumas, en los Jaguars, en los Pumas, está pasando eso. Hay muchos jugadores del interior. Hay, digamos, hay también centros de rugby, 16 centros de rugby en todo el país. O sea que el jugador del interior tiene más posibilidades para que sea observado. Te diría que quizás un 50% están los jugadores en Buenos Aires y el otro 50% en el resto del país. Así que, bueno, y competencia se viene, bastante competencia a nivel internacional. Este año tuvimos también torneos sudamericanos, tuvimos Hong Kong, el repechaje en Irlanda. O sea, ahora en noviembre vamos a Uruguay, en diciembre vamos a Brasil. Así que, bueno, va creciendo y la idea es posicionarnos, así como está en el Seven de Varones, que hay un circuito mundial, también el objetivo es a varios años, a un par de años, tratar de lograrlo con las mujeres también, ¿no? Sí, está creciendo no solo en Argentina, sino a nivel mundial. Bueno, hay países que ya están mucho más trabajados y potenciados en rugby femenino. Bueno, pero ustedes el año pasado fue muy bueno para la Argentina, más allá de que estuvo muy cerca de clasificar para lo que fueran los Juegos Olímpicos. Vos no estabas ahí en ese proceso, pero estuvo muy cerca en el 2015, se había llegado una invitación, después volvieron a ir a Hong Kong, estuvieron en un gran papel también en el repechaje. Me parece que va creciendo y eso lo hace mostrarse también en la vidrea internacional y que lleguen invitaciones, a lo mejor de otros lados, desconocido para lo que era Argentina antes. Sí, sí, como vos decís, creo que la repercusión que está teniendo, digamos, el rugby femenino acá o el seleccionado nacional es muy buena y eso te abre puertas. Pero acá lo que es clave es la dedicación, o sea, mejorar las estructuras. Ahora incorporamos un preparador físico que está en el plantel directamente con nosotros todo el tiempo, dos entrenadores, un fisio, o sea, está mejorando mayor cantidad de días concentrados, o sea, es mejorar la estructura para mejorar el nivel. Después las cosas se van a ir dando solas, pero quizá antes era, te diría, no amateur del todo, pero era semi-amateur y para esto necesitas estructuras más profesionales, ¿no? Con mayor dedicación. Claro, y además la posibilidad, bueno, es una semana, ¿no? A lo mejor es mucho o es poco, pero la posibilidad de estar en el cenar con todo lo que es alto rendimiento, con que se trabaje, digamos, a la perfección, también hace que algunas que no lo tienen, y que vos bien marcabas que son amateurs, se contagien y que lo tomen de otra manera, ¿no? Sí, sí, bueno, de hecho estuvimos cinco días haciendo testeos, todo tipo de testeos ahí en el cenar, con los profesores, con todos los aparatos que hay ahí en el cenar, y también por otra parte hay 16 chicas que tienen becas del ENAR, que es una ayuda importante, de a poquito se va mejorando, o sea, estamos lejos de lo que quizá hay 12 equipos que juegan el circuito mundial femenino, obviamente Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Irlanda, entonces estamos lejos quizá de esa estructura hoy, pero bueno, estamos en un proceso intermedio, te diría, apuntando a eso, en un par de años creo que vamos a poder, hay mucho rugby femenino aunque no parezca en el país, incluso hay equipos en el circuito mundial como España, Rusia, que no tienen tanto rugby femenino, pero tienen 20 jugadoras que están dedicadas a eso de una manera súper profesional. Claro, claro, sí, y el fin de semana también hubo la posibilidad, que me parece que estuviste también ahí de la fecha del regional, en la zona de Ganges, también no hay, en la zona también estamos viendo que tenemos rugby y bueno, y ojalá que siga creciendo así también. Sí, 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 ustedes se van imponiendo en todos los lados, eso es bueno, está creciendo mucho y la verdad que las jugadoras lo están viviendo con la misma pasión que lo vemos nosotros, así que está bien que peleen por su lugar. Está muy bien, y aparte, sí, me parece que dejó de ser, a lo mejor viste que en algunos deportes pasa, que es como que la que juega al rugby o a otro deporte de contacto es machona y me parece que dejó de ser un poco así y puede ser femenina igual aunque a un deporte de contacto. Seguro, no, no, incluso el Seven son siete jugadoras en cancha, son atletas, o sea, uno ve el nivel internacional, incluso el equipo argentino hoy en día, son realmente jugadoras muy atléticas con muchas destrezas y ni hablar cuando vean los equipos juveniles, yo estuve viendo seleccionados, cuatro o cinco seleccionados de las jugadoras juveniles, chicas de 14, 15 años y con una condición atlética y una destreza que va a llamar la atención a más de uno, o sea, eso estamos formando un equipo que sea para el 2018 en Buenos Aires y la base está ahí en desarrollar jugadoras más jóvenes, entonces cuando lleguen a los 20, 22, 25 años llegan con una formación mucho más importante que quizá hoy las jugadoras que hoy están jugando, ¿no? Pero, o sea, cuanto más abajo se forme a la jugadora con la preparación atlética, con las destrezas, con mucho mayor nivel van a llegar a grandes, ¿no? A jugar. Estos Juegos Olímpicos de la Juventud ayudaron a muchos deportes y a lo mejor el rugby femenino es uno de ellos a terminar de desarrollar la parte de abajo, ¿no? Lo que faltaba de esa cantera y esa proyección. Exactamente, exactamente. Así que está creciendo mucho, más de lo que pensamos y en el interior incluso mucho más. Acá el problema es que en los clubes tradicionales todavía es como que el rugby femenino están un poco celosos, no quieren abrir las puertas o abrir las puertas del todo. Hay algunos clubes como La Plata Rugby, Cardinal de Tucumán, que son clubes tradicionales de rugby que ya incorporaron el rugby femenino, pero hay otros clubes que están siendo todavía un poquito machistas. Pero lo de ustedes es cuestión de ser persistentes, constantes y de esa manera nos van a ganar la batalla, así que por decirlo de alguna manera... Perdóname, pero que si yo mal no recuerdo, vos me habías contado en otra entrevista que vos en tu casa estabas rodeado de mujeres y entonces ya estabas más familiarizado, ¿no? Más allá de que hoy sos entrenador de la selección femenina de Argentina, en tu casa también te dominaban muchas mujeres. Sí, me dominan, pero bueno, no las pude convencer con el RAC. No, está bien. Las tres juegan al hockey. Claro. Las dos más grandes, por suerte, juegan en el seleccionado de menores de 16 y la otra en la menores de 14, Serena y Justina, así que a todos les gusta mucho el rugby y están todos bien, perdóname, les gusta mucho el hockey, pero no las podemos todavía convencer para... No hubo caso. Se destacan mucho con el hockey, por suerte. Está bien. Entrenan mucho, lo importante es eso. Está muy bien. Daniel, también te queríamos consultar, lamentablemente hace algunos días, bueno, se vieron diferentes lesiones a jugadores, algunas lesiones más o menos severas, pero se ha conformado un consejo de seguridad en el juego, esto de algunas nuevas regulaciones en el Scrum. ¿Nos podés explicar o contar algo acerca de esto? Sí, bueno, precisamente creo que fueron tres los lesionados este año, hace menos de un mes. Bueno, yo estaba en Santa Fe y justo en Rosario, un jugador de duendes, tuvo una lesión importante, ahora el fin de semana pasado, un jugador del SIC, y sí, yo sabía que en la UAR, que es la Unión Argentina Rugby, había formado una comisión con referis, exjugadores, entrenadores, árbitros, o sea, de médicos, para tratar de mejorar esto, se han tomado algunas medidas, así que esperemos que busquen la solución, ¿no? O sea, el Rugby de 15, nuestro Rugby, o el Rugby Union, creo que una de las premisas es las disputas, la disputa de la pelota, en el Scrum, en las salidas, entonces el Scrum es una parte importante en el juego, pero bueno, lo importante, más allá de que sea la esencia del juego nuestro, que encuentren la solución, ¿no?, a estas lesiones, o estos accidentes que hay, que antes por ahí no se daba tan seguido, pero bueno, a mí como exjugador me preocupa mucho, y la verdad que si hay que tomar una medida que se tome, la que se tenga que tomar, hasta incluso suprimir esa formación, o que no se empuje, no sé, pero es como que no se puede, no podemos permitir más que siga habiendo lesionado, porque creo que la mayor parte de las lesiones que se producen son en esa formación, en el Scrum. Claro. Así que espero que los especialistas tomen cartas en el asunto, algunas medidas se han tomado, así que este... Sí, o hablaban de por ahí reducir la cantidad de Scrum posibles en un partido, ¿no? Sí, no, pero el Scrum se da ante determinadas situaciones de juego que no las puedes evitar. Sí. Si, por ejemplo, a uno se le cae la pelota para adelante, ahí se forma un Scrum, hay situaciones que no las puedes evitar. Claro. Y lo que tratan de evitar es que se repita ese mismo Scrum muchas veces, digamos, ante el primer derrumbe, marcan una infracción, pero bueno, Scrum va a seguir habiendo. Pero bueno, para eso están los especialistas, los médicos, los dirigentes, árbitros, o sea, toda la comisión que se formó, y son los que tienen que tomar una determinación. Antes, digamos, a ver si puedo hacer el gráfico, antes, los que eran cuando se formaba el Scrum, los primera línea, que son los tres de adelante de cada equipo, tomaban envión e impactaban. Después se suprimió eso y no pueden impactar, simplemente ya están apoyados y ahora empujan. Pero así todo siguió habiendo lesiones, así que espero que alguna medida se tome, porque aparte no es una buena carta de presentación para el rugby, que digamos que tiene tantas cosas buenas en la formación del jugador, de las personas, es algo realmente muy importante, es algo que te marca, ¿no? Es una forma de vida. Pero cada vez que hay una lesión de esta, a cada uno de los que fuimos jugadores realmente nos pega de una manera especial, ¿no? Claro, totalmente. Esperemos que se tomen las medidas, o sea, y por arriba de la UAR está la IRB, que es lo que sería la FIFA, que también es el organismo que seguramente está evaluando todo esto que está pasando y tomar alguna medida a nivel internacional también, ¿no? Sí, sí, se pasa acá y lamentablemente pasa en otros lugares también. Daniel, te agradecemos estos minutos para con nosotros, la verdad que queríamos charlar con vos acerca del femenino, que nos estamos imponiendo, como vos decías, muy bien, y de estas medidas también de la UAR, más allá de que es muy reciente todo, también tener la opinión tuya de como exjugador y ahora como entrenador. Así que te agradecemos y lo mejor. Gracias a ustedes y, bueno, para lo que necesiten. Dale, muchas gracias. Gracias. Daniel Villen, el entrenador de la selección femenina de rugby de Argentina y es el entrenador también del seleccionado masculino mayor de Mar del Plata, charlaba con nosotros.